Estamos por, pues mucha gente hace paquetes de abarrotes, entonces dijimos, pues ahora nosotros vamos a hacer paquetes, pero despensas en carne, esa fue la idea, y repartirles a la gente más vulnerable. Ahí nos subieron a Código Rojo, que estuvieron, que estaban nos dando paquetes, y la gente la verdad, sí, tuvimos mucha gente, estábamos preocupados por tanta gente que había, por las cuestiones sanitarias, pero tuvimos un payasito ahí que, Chuchín, que nos apoyó gratuitamente en controlar eso, y mantuvieron su distancia, pero la gente realmente, hubo muchos abuelitos que fueron, que no hay necesidad de preguntarles la necesidad, se mira la necesidad de las personas. Y ese día, ya habíamos repartido un día antes, dos días, dos días antes, una vez repartimos treinta paquetes, al otro día repartimos cincuenta paquetes, los treinta paquetes fueron por los abuelitos, los treinta paquetes para varias familias de Villa Florida, junto con una iglesia que se llama Casa de Fe. Y de ahí nos dimos la tarea de, dije, pues vamos a publicarlo en otra página, vamos a dar cincuenta más para que vaya la gente, y la respuesta, la necesidad es mucha, la verdad. Fueron casi cuatrocientas personas, las que fueron, dimos doscientos, doscientos paquetes en ese momento, que no dimos cincuenta, dimos doscientos. Entonces, este, lo que hicimos ya los muchachos, aparte de su labor, de su trabajo, todavía hicieron, aparte de todo eso, entonces andamos un poco cansados, y les dije, pues, ya se termina aquí. O sea, ya le dije a la gente, apúntense, por favor, y lo que vamos a hacer es dar los de cincuenta y cincuenta diarios. Entonces dije, no, bueno, vamos a dar doscientos más. Pero hoy, hoy se juntaron otras más personas, otras doscientos o trescientos personas más que se apuntaron. Vamos a abarcar de este viernes hasta el otro viernes. No sé qué fecha es, pero es que es el veinte. Entonces, este, si hay mucha necesidad y estamos dispuestos a apoyar a la gente. Mañana tenemos una junta con varios albergues, a ver cuántas familias realmente necesitan y cuántos niños están ahí, este, sin comer. Vamos a abarcar también esos diez albergues, que ese albergue vamos a abarcar y vamos a entregarlo personalmente para que no hagan, no hagan uso, un mal uso de estos recursos, que realmente, pues, son recursos de, de un, de un particular. Y creo que no nos afecte también en la, en nuestra, nuestra economía.